Señor, yo te pido me perdónen los pecados que yo aún metí en la pinta Porque eres bueno, porque eres nombre de nosotros Porque eres el Padre de los que buscan la salvación Porque eres un sueño, porque eres un sueño de corazón Porque eres el Padre de los que buscan la salvación Cuando en el mundo no conocía de tu palabra Vivía triste y angustiado con mi dolor Cuando en el mundo no conocía de tu palabra Vivía triste y angustiado con mi dolor El Señor dice en tu palabra, Él clama a mí Cosas ocultas que no conocen, te enseñaré El Señor dice en tu palabra, Él clama a mí Cosas ocultas que no conocen, te enseñaré Me invocará, yo le responderé Lo libraré y lo glorificaré Lo saciaré de larga vida Y yo revoltaré mi salvación Lo saciaré de larga vida Y yo le mostraré mi salvación Cuando en el mundo no conocía de tu palabra Vivía triste y angustiado con mi dolor Cuando en el mundo no conocía de tu palabra Vivía triste y angustiado con mi dolor El Señor dice en tu palabra, Él clama a mí Cosas ocultas que no conocen, te enseñaré El Señor dice en tu palabra, Él clama a mí Cosas ocultas que no conocen, te enseñaré